Uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia Católica es el periodo de cuaresma, que inició hoy con la imposición de la ceniza. Según la tradición, este acto da paso a un tiempo de conversión y preparación para la Semana Santa. Polvo eres y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio, son las frases que marcan este acto. La ceniza simboliza dolor y penitencia. Esta importante ceremonia se queman los restos de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior. Durante este periodo se recuerda a la vida, pasión y muerte de Jesucristo, pero también es un momento, según los feligreses, de reflexión, ayuno y oración. Es un tiempo de conversión, como se nos hace el llamado a todos, ¿verdad? A tratar de seguir el Evangelio, tratar de ser mejores personas, a dar testimonio de nuestra fe, de lo que creemos. La cruz en nuestra frente este día, como católicos, representa para nosotros un reconocimiento expreso, de que somos personas que pecamos, que somos pecadores. El tiempo de ayuno, no solamente ayunar corporalmente, sino espiritualmente. Ayunar al enojo, ayunar al rencor, al odio, a tantas cosas negativas que nos apartan de Dios. Acercarlo más a Dios, reflexionar, ¿verdad? Mayormente cómo vivimos en este mundo, ¿verdad? La Semana Santa está programada del 14 al 20 de abril. Para El Noticiero, Claudia Campos.